Hola, soy Ana Bicay y hoy os voy a hablar de estética. Ha pasado el verano ya, estamos en otoño, la piel está un poco resentida por los aires acondicionados, el sol, el sudor, el cloro, la sal de la mar, entonces tenemos que hacer una buena hidratación. En los centros de Red Team tenemos el centro de estética Goldline, dirigido por mi, Ana Bicay, y os voy a aconsejar dos tratamientos. Uno de ellos para estas pieles que no han sufrido mucho, están un poco deshidratadas, pero con una hidratación suave puede tener un efecto muy bueno para vuestra piel. Y luego tenemos otro tratamiento que es ya más profundo, es Luxury, es reparador, y ya estas pieles más castigadas o ya más maduras que necesitan un poquito más de hidratación en profundidad. Este tratamiento aporta también mucha agua y mucha suavidad en la piel. Tanto uno como el otro vais a quedar súper contentas. Entonces nada, deciros que si estáis interesadas, ponedos en contacto conmigo, miraremos vuestra piel y os haremos uno de los dos tratamientos. Bueno chicas, espero veros por el centro de belleza Goldline. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!